Ya ha llegado el momento de presentar nuestro invitado de este miércoles. Él es el licenciado Emilio Galván, director ejecutivo del FEDA. Y le damos la bienvenida a este matutino en su mundo. ¿Cómo se siente? Yo me siento muy bien y contento de estar con usted. Un placer. Gracias a usted por estar con nosotros. Gracias. Bienvenido, bienvenido, Emilio. Mira, tradicionalmente el FEDA, a diferencia del plan social de la presidencia que le dan a la gente cosas muy concretas, comida, lo que sea, pero que ya, ahí terminó. El FEDA tradicionalmente ha sido una institución de apoyo a iniciativas comunitarias, sobre todo en proyectos sociales. ¿Cuál es la adaptación a este momento en cuanto a apoyar a organizaciones comunitarias, ONG, en programas, digamos, de desarrollo comunitario? ¿Cómo van ustedes en ese sentido? Háblenos de eso. Bueno, primeramente agradecerles la invitación y reiterarles los saludos a ustedes como los televidentes. En el FEDA, que recientemente ha cumplido 50 años, nosotros intentamos la recuperación de su rol histórico, y estudiamos el rol histórico de la institución que surgió para canalizar fondos del sector agropecuario para producir una transformación, o sea, un cambio en el sector agropecuario que tiene obviamente 500 años en el país, o más, porque realmente más, porque la verdad es que desde que hay población en este territorio, nuestros aborígenes cultivaban la yuca y eso era agropecuario y fabricaban el cazabe, ¿no? Y yo me imagino que otras actividades agropecuarias, y también la pesca, que también es una de nuestras actividades. Entonces, nosotros recuperamos ese rol de transformación de los sectores, y nos abocamos hacia canalizar fondos a través del proyecto concreto para la transformación de los sectores. O sea, lo que buscamos es pasar de un estadio a otro, uno de los sectores agropecuarios. La República Dominicana tiene la ventaja de tener diferentes, no climas, pero sí microclimas, diferentes zonas productivas que nos permiten producir diferentes cosas. Y la cultura, la tierra y los recursos en cada región determinan un producto determinado. Por ejemplo, el sur es muy característico el café, por ejemplo, y el plátano. Y ahora el aguacate. En el norte, por ejemplo, es muy característico el cacao, es muy característico los víveres, es muy característico algunos frutales, por ejemplo, en baní y en algunas zonas más secas el mango. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos una gran diversidad productiva que va desde la uva de Neiva hasta la ganadería del este del país o la pesca en las zonas costeras. O sea, tenemos una gran producción y en ese sentido hay sectores que se habían desarrollado, se han desarrollado mucho más y otros que se han atrasado. Entonces, el FEDA en esa época, en los años 70, surge para transformar sectores y hoy vuelve a recuperar ese rol de transformación de los sectores. Eso, obviamente, sin abandonar el rol social, porque ha tenido una mística social importante, necesaria, como si fuera un plan social en el área agropecuaria, con el objetivo de ayudar a impulsar, digamos, a los pequeñitos productores o a la gente que no produce, que le falta un empujoncito para producir. Y en eso, entonces, hemos combinado, yo diría que tres enfoques. El primer enfoque es la transformación, que es el enfoque nacional y macro. Nosotros lo llamamos los macro proyectos. El segundo enfoque es los pequeños proyectos, que son los productores ya asociados en su cooperativa, pero a nivel local, a nivel sectorial, muy específico, en un lugar determinado, que necesitan un empujón para elevar su nivel de vida y su rentabilidad. Y en tercer lugar, esa gente que no tenía nada, esos muy pequeños productores o emprendedores, especialmente jóvenes y mujeres, a las cuales también estamos apoyando. Para poner un ejemplo de las tres líneas de trabajo que estamos desarrollando, la primera es los macro proyectos, que decía que tenemos ya como 10 macro proyectos que transforman el sector completo. Por ejemplo, el principal es el tema ovino caprino, el tema de chivo y ovejo. Nosotros, el presidente, aunque lo habíamos estudiado hace tiempo, hemos venido evaluando la evolución del sector de ovinos caprinos, determinando que había, disminuyendo la producción, que estaba prácticamente desapareciendo el sector en términos de su impacto nacional y sobre todo en las zonas más pobres del país, que son el sur y el noroeste, pues el presidente determinó que había que darle un apoyo especial. Entonces, desarrollamos el proyecto ovino caprino y ese proyecto es el más grande de la historia. Entonces, va a dejar el sector diferente, porque de cero financiamiento que se le daba al sector, ahora tenemos ya más de mil productores financiados. O sea, es un cambio muy grande. Y eso va a permitir no solo que se quede ahí, sino que va a seguir esa gente tomando préstamos y creciendo su producción. También, en materia de capacitación y asistencia técnica, ese sector no tenía nada de asistencia técnica ni de capacitación. Y nosotros hemos dado más de 60 capacitaciones y hemos capacitado más de 7 mil productores ya, en diferentes temas. Incluso, recientemente, el fin de semana hicimos la última capacitación, porque todos los días estamos en ese proceso. Entonces, también organizando el proceso que está desorganizado, lo estamos organizando. Y, obviamente, viene una segunda parte que va a transformar la parte genética de manera muy decidida. Entonces, ese es un ejemplo y se están viendo los resultados, sobre todo en Asua, que fue donde comenzó, de cómo cambia la producción, de cómo aumenta la cantidad de animales por parto o de partos por animal, o aumenta, por ejemplo, la conversión de carne por alimento que se le da al alimento que consume el animal. O sea, aumenta la producción y la productividad y, obviamente, la rentabilidad del productor, porque tiene mayor capacidad y cultura de manejo. Y también la seguridad, que era un tema esencial, porque se perdían muchos animales, se los robaban. Entonces, es un ejemplo de un proyecto, digamos, de carácter nacional. Se está en 10 provincias, pero pretendemos extenderlo a todo el país. Otro ejemplo, por ejemplo, es el tema de tilapia, que vamos a punto ya de comenzar a desembolsar los primeros créditos. Se van a financiar 300 agricultores en el proyecto de tilapia. Otro ejemplo es el tema del coco, el tema de las abejas, tenemos planes con las abejas, y el tema del cacao y la ganadería de leche. Pero vamos a tratar de impactar a todos los sectores. Entonces, un ejemplo de un proyecto pequeño, pero no pequeño, sino local, es, por ejemplo, la sal de Montecriste. Nosotros tenemos producción de sal en diferentes zonas del país, muy rudimentaria, muy antigua, incluso importamos sal en la República Dominicana, pudiendo producir sal, porque prácticamente la sal tal vez que producimos no se procesa correctamente. No tenemos una sola procesadora de sal, salvo una que se está instalando en Maní. Entonces decidimos instalar en Montecriste, el presidente, una industria de procesamiento, primero de acopio y venta, para comenzar, y después del procesamiento de la sal. Es un pequeño proyecto, pero así como es, nosotros tenemos más o menos 500, entre centros de acopio, plantas de empaques, centros de acopio lechero, locales, asociaciones, o sea, cambios locales. Y finalmente, entonces, tenemos esos proyectos sociales que vamos a implementar con mujeres y con jóvenes, que es que son dos proyectos, fundamentalmente, se llama Madres del Campo, que lo vamos a lanzar ahora el 24, en la víspera del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Noviolencia, cuyo objetivo es donar a las mujeres animales o plantas para que comiencen a convertirse en empresarias, vamos a decir, pero muy lentamente, porque le vamos a donar, por ejemplo, una oveja a la mujer y un padrote a la asociación para que la asociación pueda, la mujer pueda llevar la oveja, preñarla y entonces quedarse con los hijos. Y estamos pensando, y gallinas ponedoras también, estamos pensando en llegar a 3.000 mujeres con ovejas para comenzar en la región fronteriza, prácticamente las tres provincias más pobres de Aspiña, Pedernales e Independencia, y con las pollitas ponedoras vamos a impactar 4.000 el 24. Vamos a entregar unas 40.000 pollitas ponedoras para que las mujeres en sus casas puedan tener huevo, y así poquito a poco irlas convirtiendo en criadoras, obviamente también agricultoras, cuando se dé la oportunidad con los temas agrícolas que también se involucren, porque si hay dos ingresos en la familia hay menos pobreza, y además tenemos muchas madres que son solteras, que también no encuentran trabajo, y una oportunidad sería la agricultura. Lo mismo con los jóvenes, la misma visión. Galván, escuchando de verdad me cambia un poquito, se puede decir el pensar, de algunas cosas que están pasando en el sector agropecuario, y qué bueno ver jóvenes, hombres jóvenes como usted, bien empoderados en este tema. Sin embargo, hay una percepción, la percepción es de que no hay una política agropecuaria desde el Estado Dominicano, desde el gobierno, desde la cabeza, en este caso el ministro de Agricultura, que lo hemos visto dando unas declaraciones un poco inciertas a lo que es la realidad que está pasando en el país. Por ejemplo, el tema de la canasta básica, agricultores se quejan de que el gobierno no le está dando las ayudas, de que no le está dando respaldo, y me gustaría saber su opinión con relación a eso, porque esta es la percepción que se tiene, que desde el sector agropecuario del gobierno, pues no hay políticas a favor del campo, pero tampoco a nivel de lo que está pasando en el país. Entonces, con lo que usted decía con relación a Azoa, también pasó una situación de que el proyecto ganadero de Azoa también murieron más de 100 cabezas de vacas. Bueno, no creo que sean tantos, yo estaba por allá recientemente. Bueno, eso fue a inicio, en el 2021 me parece que fue más de 100 vacas murieron en ese proyecto del Estado. Yo estaba allá. Deja mucho que decir. Yo estaba allá recientemente, bueno, el fin de semana te fui en Azoa y fui precisamente al de uno, pero el tema que la pregunta tú me has hecho es muy amplio. Sí, es muy amplio. Le hice la preguntita. Yo lo que te puedo contestar es lo siguiente. Yo tengo ya muchos años trabajando en el sector agropecuario. O sea, yo vengo de las organizaciones gremiales y conozco el sector. O sea, a mí no me pueden plantear prácticamente nada que yo no conozca, desde los plátanos de Barahona, de Azoa, de La Vega, hasta, como te dije, la pitajaya que hay en diferentes zonas. O sea, yo conozco el sector y la historia del sector. Y te puedo decir que el gobierno del presidente Luis Abinader ha sido uno de los más interesados en avanzar y apoyar el sector. El presidente mismo se ha enfocado en el sector, se creó el gabinete agropecuario, y el presidente ha otorgado fondos que ningún gobierno había otorgado hacia el sector agropecuario. Para ponerte un ejemplo, está el tema de los créditos a tasa cero, que como ustedes saben ha sido una de las políticas de proveer. Porque, ¿cuáles son las políticas? Las políticas son crédito, comercialización, asistencia técnica, las políticas son agua, por ejemplo. Entonces, esas son las políticas, porque históricamente se han estudiado lo que son las políticas de apoyo del sector, como también son las políticas sociales o las políticas medioambientales, por ejemplo. Cada política tiene sus, digamos, sus diferentes áreas en las cuales inciden. En materia, por ejemplo, agropecuaria, yo te puedo hablar de financiamiento. El financiamiento ha aumentado significativamente, quizás no lo suficiente para lo que el país necesita, pero mucho más que lo que era en gobiernos anteriores, con no solo el Banco Agrícola, nosotros en el FEDA, hasta mismo PROMIPIME, está ayudando en algunas áreas agrícolas. Y obviamente que el presidente está enfocado en canalizar financiamiento al sector agropecuario. Otra política importante es agua. Nosotros hemos creado la unidad de eternificación de riego. Nunca existía en la República Dominicana una entidad que se dedicara al tema de agua y de riego, porque el INDRI de los años 70 está funcionando, pero una entidad que ayudara a mejorar el sistema de riego. ¿Por qué? Porque el 80% del agua que nosotros consumimos se va a la agricultura, y un, bueno, como el 70. ¿Y qué pasa? No, no, el 70% de esa agua se va al mar. Entonces ni siquiera se utiliza bien por el sistema tradicional de riego, que nos decía Claudio con mucha razón, es el mismo que usaban los romanos hace 1.500 años. Entonces, un sistema de riego anticuado. Entonces el presidente se ha enfocado en transformar el sistema de riego. Por ejemplo, otra importante política es el tema de la comercialización. Nadie puede negar. Mira, primero, el presidente, ese es uno de los temas o las áreas de política que más interés le ha dado a la comercialización, porque él entiende y sabe que los productores pierden mucho dinero cuando ocurren situaciones coyunturales o situaciones medioambientales o situaciones de tipo económico. Por ejemplo, la pandemia fue un momento en que perdimos mucho dinero los agricultores. El presidente vivió esa experiencia, yo fui parte de eso. Entonces, ¿qué ha hecho el presidente? Bueno, ha creado a través de Inespre toda una respuesta rápida a cualquier problema que tienen los productores. Y no ha habido hasta hoy una situación en la cual los productores hayan votado cosechas en la República Dominicana. Salvo ocasiones muy... ¿Hubo zanahorias que votaron? Salvo ocasiones muy específicas, de lugares específicos, en este caso fue Constanza, no ha habido grandes pérdidas en los productores porque Inespre se ha rehabilitado. O sea, Inespre no existía antes de llegar al gobierno de Luis Abinader. Entonces, definitivamente, si ha habido un gobierno que le ha dado apoyo al sector agropecuario, es el gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Qué hace falta más? Sí, yo estoy de acuerdo y tenemos que seguir impulsando. Por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender? El mundo que vivimos. No vivimos en el mundo del año 2019, vivimos en el año 2022. Mientras países como Inglaterra están sufriendo de escasez de alimentos y hasta los Estados Unidos están sufriendo de anaqueles vacíos, tú puedes ir hoy a los supermercados dominicanos, los colmados dominicanos, y tú vas a encontrar todo tipo de alimentos. O sea, nosotros estamos viviendo, comparativamente con otros países del mundo, países desarrollados, pero no voy a mencionarte Haití, ni voy a mencionarte Puerto Rico, que tú sabes que también ha sufrido escasez. Pero si tú entras en Internet, sabes que la mayoría del mundo ha sufrido situaciones alimentarias graves, producto de la pandemia, producto de la guerra, producto de las situaciones del mundo y República Dominicana, aunque los precios obviamente han tenido un shock externo fuerte, tenemos disponibilidad de alimentos. Y además, el presidente ha hecho un esfuerzo extraordinario, por ejemplo, con el tema del subsidio a los fertilizantes, que permitió que los productos no se dispararan más de lo que pudieran dispararse. Entonces, el esfuerzo del presidente, yo te puedo asegurar que ha sido grande, ha sido fuerte y ha tenido un impacto en la producción nacional. Y seguiremos trabajando, no han sido los mejores años del país, los mejores años están por venir, gracias al esfuerzo y al trabajo y a la estabilidad que tenemos. ¿El proyecto de Azua? Ah, el proyecto de uno ganadero. Mira, yo conozco ese proyecto muchos años porque yo trabajé precisamente en la planta de leche que está al lado, que se llama Isura. Isura por el canal Yaque del Sur, que es el canal que viene de San Juan y moja Azua. El proyecto de Azua es un proyecto que viene hace mucho tiempo teniendo problemas, principalmente porque los maneja el gobierno. Lo manejaba el IAD en los años 2000 y después se lo cedieron a ganadería y ahora lo tiene agricultura. Tú sabes que los gobiernos a veces, y sobre todo los anteriores, era muy populista. Entonces, ese proyecto tenía mucho más empleado que vaca en el momento en que yo lo estudié. Incluso yo era de los promotores de que ese proyecto se lo cedieran a una cooperativa. ¿Por qué? Porque el rol del gobierno no es administrar proyectos, mucho menos un centro ganadero. Ahora, hay que decir que ese proyecto, a pesar de las dificultades que ha tenido uno ahora todo el tiempo, ese proyecto es el centro genético más importante en ganadería de leche que tenemos para la vaca Holstein. O sea, es el único lugar donde se puede encontrar las vacas Holstein puras. Tú sabes que el animal Holstein, bueno, eso ya tendríamos que ir muy lejos, el animal Holstein es un animal importado. Viene de esa zona de Europa, especialmente Holanda, y entonces es un animal que no se adapta mucho al clima dominicano. Esa humedad que tiene el clima dominicano no le favorece. Y aunque es el animal lechero por excelencia, ya, bueno, diría yo, gracias a Dios, pero ya nos hemos dado cuenta de que no podemos importar esa forma de producción de los holandeses o de los europeos, o que se da bien en los Estados Unidos, por el clima a República Dominicana. Esta vez fue porque supuestamente las autoridades lo dejaron morir de hambre y no tenían las atenciones. Ahora recuerdo que fue en julio de este año la denuncia del 2022. Ese problema del D1 ganadero, que es un problema, te estoy diciendo que el problema viene desde la época del 2002, tal vez para antes o antes, que el manejado por el IAD tenía más empleados que vacas, entonces no tenía el manejo adecuado. Yo soy de los que opino que ese proyecto debe pasar a manos privadas, porque como te explico, el rol del gobierno no es administrar proyectos ganaderos. Entonces, obviamente, la pandemia le afectó significativamente, porque tú tienes que entender que todos los procesos fueron afectados y hubieron algunas situaciones, pero tampoco creo, porque yo estaba ahí, tampoco creo. No, de 100 cabezas murieron de animales. No, tú eres de ASO, porque yo... No, pero son de las denuncias, no, no, porque yo soy de ASO, pero soy periodista. Y son las informaciones que salieron. Sí, mi amor, yo acabo de escribir a nuestro querido amigo de CDN, por ejemplo, que entrevistaron a una persona y dicen que el censo no ha comenzado en Juancho de Pedernales, pero yo soy el encargado de Pedernales y yo estaba en Pedernales el domingo, precisamente lanzando, o sea, apoyando el censo. Resulta que nosotros tenemos dos días censando en Juancho, porque hubo problemas con las máquinas, por la conectividad, porque obviamente, imagínate, en la zona lejana, y ya tenemos dos días. Y la noticia se publicó ayer, entonces, no se puede, todo lo que se diga, tú ponerlo como bueno y válido, y mucho menos... Bueno, fueron los medios que sacaron la información. No, mi amor, fueron los ex empleados que fueron cancelados, porque tú sabes que lamentablemente, vuelvo y te digo, no sé si es que tú me has captado. Yo ya te capto hace rato. Había más empleados que vaca. Entonces, ¿qué hicieron las autoridades que llegaron? Cancelaron a muchos empleados, y muchos de esos empleados denunciaron que se murieron 100.000 vacas. Entonces, es lo mismo que va a pasar ahora con los vehículos. Tú sabes que el gobierno va a dar un bono. Ahora va a aparecer más vehículos que Nancas, porque el dominicano siempre tiene la tendencia, digamos, de exagerar cuando le conviene, y de disminuir cuando le conviene. Entonces, eso de 100 vacas yo lo dudo, porque yo creo que ni siquiera 100 vacas tiene. O sea, se hubieran muerto todas entonces. O sea, es un proyecto genético. No es un proyecto de tener muchas vacas. ¿Entiendes? Es un proyecto de tener pureza genética. Yo estaba ahí. Ahora, el fin de semana pasado, yo no creo que se haya muerto 100 vacas. Incluso, tal vez se murieron 3 o 4. Y te voy a hacer una cosa. Eso fue en julio. Damos ya un tiempito. Ahora, si tú me buscas la foto donde están esas 100 vacas, entonces yo te creo. Ven. Porque yo conozco... A mí no. A mí le tienes que creer a los medios que publicaron, porque yo me estoy basando de eso. Tú te estás basando de lo que dijo un ex empleado. No, un ex empleado no. Sí. Con respecto, porque no puedo desinformar. Sí, pero yo estoy leyendo en base a lo que dicen los periódicos a nivel nacional, que todos se hicieron de eco. Yo vi el corte periodístico y eran entrevistando a los ex empleados y ellos dijeron que se murieron esos. Pero para morirse 100 vacas, para enterrar 100 vacas, necesitan una pala mecánica. Que busquen la foto donde están esas 100 vacas tiradas. Y mira, muy difícil que se mueran 100 vacas. Lo que pasa es que se murieron tal vez 3 o 4, tiraron una foto y te voy a decir una cosa. Yo que soy ganadero, las vacas se mueren normalmente. O sea, una vaca, dos vacas, tres vacas, cinco vacas, se les mueren cualquier ganadero en cualquier momento y sin ninguna razón. Yo, por ejemplo, llego a mi finca un día y ahí una vaca muerta. Y de que murió, habría que buscar un veterinario que le haga una autopsia. O sea, que no fue nada del otro mundo. Lo que pasa es que tú sabes que siempre hay exageraciones de nuestro país. Sí, Galván, lo que pasa es un asunto también de desconocimiento. Tú sabes, tú como ganadero sabes, que ese tipo de animal, de hosting, necesita un cuidado y una alimentación muy especial. Incluso aquí estamos acostumbrados a solamente darle merqui, pangola, a frecho, con mucha urrea, una bola de sal, para que puedan beber mucho, mucha agua. Pero eso ya es para ganado de engorde que se utiliza. No realmente para una vaca lachera. Y pura, vaca pura. Y vaca pura como esa. O sea, es el tipo de alimentación. Aquí no hay dos fincas que tienen eso, la empresa rica y esa cuestión del Estado que es para regalar animales, que es muy bueno. Pero en el caso del FEDA, que es un fondo para el desarrollo de lo pecuario, ¿cómo pueden asesar los agricultores a ellos? Y si ustedes, una vez le otorgan ese préstamo, pues le dan la asesoría, están juntos a ellos. Muy buena pregunta. Mira, son dos vías. Porque nosotros, en realidad, nuestro fuerte y nuestro norte son las asociaciones y las cooperativas. Nuestros proyectos son asociativos y cooperativos, pero no para que produzcan todos juntos, como lamentablemente se hizo en el otro gobierno, que le financiaban una granja para 20 personas, y tú no sabías cuántos pollos tocaba cada uno. Entonces, así no. Son proyectos de la cooperativa. Por ejemplo, un centro de acopio no es que el socio de la cooperativa tiene un blog ahí. No, el socio de la cooperativa tiene una acción de un centro de acopio que si genera beneficio, entonces le dan beneficio, en caso de que genere beneficio. Entonces, nosotros nos enfocamos en proyectos de cooperativas, de asociaciones. Por ejemplo, el que estamos haciendo en la sala, en Montecriste, de unas cooperativas, ellos van a copiar su sala ahí y van a vender su sala a mejor precio. Entonces, la forma de accesar más fácil o más viable es a través de las asociaciones cooperativas presentando proyectos. Nosotros tenemos una ruta de proyectos que el proyecto llega por un departamento, termina, pasa otro, la comité de crédito, tenemos todo organizado para cómo una cooperativa hace de crédito. Yo debo aclarar que no tenemos la capacidad de abarcar toda la cooperativa. Incluso nos llegan cientos de proyectos semanales y poquito a poco que vamos resolviendo porque además tenemos una herencia muy lamentable. Esa herencia de la visita sorpresa, que yo casi no me gusta hablar, son 500 proyectos que tenemos que todos están fracasados. Y lamentablemente nos ha tocado uno a uno levantarlo. Yo estuve en aso precisamente la semana pasada, como les dije, aso y Barahona y Pedernales llegué también, y me dio una tristeza tan grande de ver los agricultores de Sabanayegua que lo pusieron a sembrar mango sin tener y ni siquiera le dieron los recursos en el momento. Entonces sembraron los mangos, se cometieron el error de seguirlos sembrando y entonces dejaron de sembrar su propio cultivo. Entonces son mangos que lamentablemente tal vez no se puedan recuperar o una parte no se pueda recuperar. Incluso si los recuperamos y esa gente está muy pobre porque dejaron de producir plátano, yuca, cosas que ellos producían rápido para esperar un mango que al final no se sabe si se va a vender. Cinco años. Cinco. Es un desastre total. Yo voy a tener que ayudarlo porque obviamente es el error del Estado, pero es una tristeza para mí ver esas caras y sufrir con ellos esa situación. Pero me pasa con todo. O sea, por ejemplo, yo el pared te puedo contar del desastre allá de Sabanayegua. Sí, yo sé, yo sé. Hasta le incautaron los motores de las lanchas para ellos. Pero con los pecadores no es fácil. Déjame decirte que con los pecadores no es fácil porque yo trabajo con los pecadores no solo en Sabana, que es mi pueblo, sino en todo el país. Pero bueno, el caso es que yo tengo excelencia, 500 proyectos fallidos, son más de 500. Y he tenido que uno a uno estar arriba de ellos. Y yo no tengo capacidad, yo creo, en mi gestión de rescatarlo todo. O sea, la gente tiene esperanza en mí, pero es imposible poder rescatarlo todo porque necesitaría prácticamente el presupuesto de la nación. Yo voy uno a uno. Por ejemplo, ahora resolví el problema de un invernadero allá en, ¿cómo se llama? En restauración, una granja de conejo ahora en Paraíso y así. La coordinación, por ejemplo. Pero deben terminar el presupuesto. Entonces, la vía es las asociaciones y la cooperativa. Ahora bien, estos proyectos que yo les mencioné de transformación de los sectores, que son para crianzas individuales, producción individual de coco, tilapia, eso es a través directamente del banco. Pero nosotros captamos los posibles beneficiarios a través de la capacitación. Entonces, la vía para llegar a los financiamientos es la capacitación. No entregamos fondos a gente que no se haya capacitado y no lo hacemos de manera directa, sino a través del banco. Y además, para siempre son clientes del banco, gente que nunca habían sido sujetos de crédito, nunca habían tenido una tarjeta de nada. Muchos no saben ni leer ni escribir y ya, gracias a Dios, van a tener una tarjeta de... O sea, una cuenta, porque el banco no tiene tarjeta. Sí, mira, yo digo, a veces, ¿qué tal está la coordinación con las otras instituciones que son afines? Por ejemplo, tú has mencionado el Banco Agrícola, que facilita fondos, pero muchas asociaciones han tenido problemas con el Banco Agrícola en el sentido de que las exigencias del Banco Agrícola son parecidas a las mismas de un banco comercial. No, no, precisamente para eso está el FEDA. Ah, entonces el FEDA ayuda a garantizar eso. Pero, por ejemplo, el Plan Nacional de Siembra, en el cual se nombró al amigo nuestro... Leonardo Faña, ha presentado ciertos problemas en la ejecución. ¿Por qué un plan como ese no está organizado y asociado con el FEDA, que sí tiene una experiencia nacional? Nosotros estamos trabajando con Faña, incluso ahora, nosotros estamos, incluso los pavos, los pavos que nosotros estamos ayudando a Faña, realmente él necesita ayuda y se le estamos dando. Y no lo dejen solo, no lo dejen solo. Él puede ser testigo, ojalá ustedes lo llamen. Muy preparado y capacitado. De la ayuda que nosotros le estamos dando, primero combustible, nosotros somos los que le hemos cubierto combustible de parte de sus operaciones, y segundo con el tema, por ejemplo, de los pavos. Nosotros estamos financiando la alimentación de esos pavos para que tengamos esos pavos de Navidad, que es un buen ejemplo de cómo comenzar una producción. O sea, nosotros... Y ahora hay un proyecto nuevo que ellos tienen de colmados. También le estamos cediendo nuestro local ahí en el Merca, y le estamos también... Le vamos a financiar las fundas para que vendan el arroz a los colmados. O sea, nosotros estamos ayudando a Siembra Redes. Y qué buena pregunta. Estamos articulados con todos los organismos del Estado. Trabajamos, por ejemplo, el tema de chivos y ovejos con ganadería, muy de la mano. Trabajamos con el IDAF, incluso todos esos alevines de tilapia, que no he podido hablar de eso, pero nosotros hemos donado más de 2 millones de alevines de tilapia, todos han sido del IDAF. Incluso eso es... Con buena genética. La mejor del país, porque ellos tienen... Ellos en gobiernos anteriores importaron unos padrotes de Finlandia, algo así de un país muy avanzado, unos padrotes de tilapia muy grandes. Y de Holanda. De Holanda, sí. Y entonces, nosotros estamos comprándole los alevines y lo mismo haremos con los chivos. O sea, compraremos chivos al IDAF, que es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias. La apoyamos económicamente y ellos nos devuelven en especie. Entonces, hay una coordinación muy buena con todas las instituciones. Y, por ejemplo, con el banco. Nosotros no somos parte del banco, o sí somos parte del banco, pero a través de la... O sea, es un brazo de la presidencia en el banco, que es más o menos como se diseñó el FEDA, y trabajamos directamente con el banco en materia de todos los financiamientos. O sea, todo el financiamiento que va al FEDA es al banco agrícola. O sea, todos los clientes del FEDA son clientes... Nosotros los convertimos en clientes del banco agrícola. Incluso nosotros les sacamos una cuenta en el banco. Y los cheques del FEDA solamente se cambian en el banco agrícola. Claro, ok. Mira, brevemente, porque hay un problema ahí de los jóvenes que se quedan fuera de la mayoría de los programas. ¿Qué ustedes... No, no, todo lo contrario, pero me tendría yo que tirar al mar. Tiene que volver para acá. Primero yo trabajo con los jóvenes. O sea, de jovencitos yo tengo movimientos juveniles, yo era presidente de la multitud, etcétera, etcétera. Y ahora los proyectos del FEDA tenemos una cuota especial para jóvenes. O sea, no hay proyectos. Eso que yo les dije de Chivo, hay cantidad de jóvenes. Yo les dije, todos los que sean jóvenes, todos los que sean mujeres, denle preferencia sobre los otros. Me van a sacrificar los más adultos, pero hay que darle esperanza a la gente. Y a Faña no me lo abandones, que él quiere trabajar, él quiere trabajar. El que más polla a Faña soy yo. Bueno, licenciado, gracias por haber estado con nosotros. Es Emilio Galván, director ejecutivo del FEDA. ¡Gracias!